Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días, quisiera hablar por favor con Doña María Soy yo Hola, buenos días, mira, soy el propietario de la tienda de los vestidos de novia Sí Mi nombre es Fernando Sánchez He estado hablando con Silvia Porque me ha comentado que tenías un vestido reservado con nosotros Y de repente has dicho que no lo quieres Sí ¿Y si me podías contar qué es lo que ha pasado? Pues mira, muy fácil Yo fui, me gustó, le dejé encargado Y cuando yo empecé a mirar, le veía muchas veces mi internet Y decían que era un sin manga, yo le veía con la manga más mentida, me empezaban a entrar dudas ¿En el modelo? Sí Correcto Y yo le dije, llamé, y dije que había dejado el vestido reservado Y dije que mira, que me lo quería pensar Y en vez de decirme que bueno, que me daban un tiempo para pensar Me dijeron que no Yo el día que lo reservé deje 100 euros Hasta que no traigas 500 más, no se manda a hacer a fábrica Y yo ya me dijeron que me iba a llevar los 500 porque me lo quería pensar Y ahí me dijeron que no, que perdía el dinero Pues el dinero está perdido Pero no me voy a llevar un vestido con el que no termino de estar seguro Y en vez de facilitarme las cosas, lo único que me dicen es Pues pierdes el dinero, pues el dinero lo he perdido y ya está Ya, yo lo entiendo perfectamente Lo que sí es cierto es que me he enterado Porque luego ya sabe usted que entre nosotros, todos los que nos dedicamos a los vestidos de novia Pues me he dado cuenta que se ha ido usted a la competencia mía, ¿no? A comprar... Sí, hombre, está claro Si a mí no me tratan Yo no digo que me pongan una alfombra roja cuando entre Pero sí que me podían haber dado un tiempo para que me lo pensaran Pues me fui a buscar otras cosas Lo que no voy a hacer es esperar a ver si recapacitáis vosotros No Vamos a ver Me tendré que buscar otra cosa No tengo que darle más vueltas No, no, si no es que tenga que darle usted más vueltas Ni tenga que usted darme explicaciones a mí Simplemente le digo que nosotros aquí somos bastante serios ¿Se ha ido usted a la competencia? ¿Ha comprado usted el vestido a alguien que me he enterado que es un familiar suyo Que es amigo de su madre, no sé qué? Me parece una falta de respeto y de educación Utilizar a la gente de darle asesoramiento Y luego usted porque haya tenido un sueño Que ha visto usted fantasmas con ese vestido de novia Yo creo que no tengo que hablar nada más con usted O sea, no creo que tenga que hablar nada con usted En mi vida no se mete Y no es un familiar Es una conocida Me parece que es que Que se meta en mi vida Me parece absurdo Porque no se mete nadie Yo no me estoy metiendo en su vida Simplemente le estoy diciendo Que se la ve que es usted la típica caprichosa Que no sabe ni lo que quiere Y que, vamos Después de los años que llevo vestido No tengo nada más que hablar con usted Muchas gracias No, no, espera un momentito Que está aquí No, 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 está Silvia Perdóneme, señora Y no tenga usted tan mala leche Yo mala leche Oye, perdóname Me ha llamado niñata caprichosa Si eso es tener mala leche No tengo nada más que hablar con usted Señora, está aquí Silvia Llámala otra vez Y habla tú, eh Dile, oye, mira Ahí pica ¿Sí? Oye Dime Ay, que te estoy llamando Y estaba comunicando todo el rato Ah, bueno Es que he tenido por ahí un jaleo Dime ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, porque me estaban llamando Los de r*** Porque, ¿te acuerdas Que me he hecho atrás del vestido? Y me ha llamado Y miñata caprichosa Digo, pero bueno Pero que me deje usted de Encima de no darte el dinero Señora María Señora María Dime Es usted una maleducada Soy yo el del vestido de novia ¿Qué? No, no, es que José No, no, oiga Es que Que es una broma José, ¿qué haces? María María ¿Sabes? No me joro, ves Dime Que es una broma De caben a diar Dios a la m***a No me lo puedo creer María, cariño Que soy Isidro Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena Día Que te estamos gastando Una broma preciosa Y simpática De parte de José Pues voy a matar José Te juro que te mato Cuando te veas Te lo juro Te lo juro Bueno, cariño Que te estamos gastando Una broma Con todo el cariño Desde aquí del programa Y te damos Las felicidades Por tu boda, ¿eh? Muchas gracias Un besote, María bonita Hasta luego Adiós, bonita Adiós Hasta luego, José Adiós Chao los dos Chao, 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 chao Venga ahí En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas